Si bien podríamos decir que uno de los avances en Administración Pública ha sido el ingreso de personas muy buenas y capacitadas. Vamos a hablar de esa parte de la Administración Pública, pero en el próximo segmento, porque acaban de hacernos una seña que tenemos que respetar. Vámonos a la pausa y ya usted sabe, venimos con mucho más de esta conversación. Estamos conversando con Alexandra Eliso y Wendy Toleja sobre el tema de los recursos humanos. Para ustedes, probablemente para mucha gente son como los capataces, ¿no? Así como son simpáticas porque nombran, pero también a la gente le tienen miedo, ¿no? O sea, son las que ponen sanciones, las que cancelan, las que juegan el papel, como decía Ramón, odioso del patrón a la hora de cancelar. Pero ustedes definitivamente juegan un papel estelar fundamental en el desarrollo de las empresas, porque la necesidad de estabilizar una nómina, una empleomanía, es fundamental. O sea, usted no puede estar renovando personal a cada rato, ¿no? De manera que la importancia de la selección del personal, del entrenamiento del personal, y sobre todo lo que señalaba Wendy, que yo recuerdo a alguien que dijo, el ambiente en la empresa tiene que ser tan bueno, tan agradable, tan maravilloso, que la gente no quiera irse a su casa. O sea, que te quieras quedar ahí, ¿no? Que la cafetería, que todo aquello, todo es tan fantástico, ¿no? Mi pregunta y mi preocupación, ¿cómo lograr esos supremos objetivos? En un país donde hay tan malos niveles educativos. O sea, estamos a la cola de todos los países de América Latina en materia educativa. Las ciencias, las matemáticas, somos un verdadero desastre. Entonces, ¿cómo no reclutar un personal? Es decir, yo he escuchado cantidad de amigos y amigas que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos que dicen, es que uno no sabe, o sea, no saben desarrollar los procesos productivos dentro de la empresa, uno tiene que estar entrenándola, se viven equivocando. O sea, hay un margen de pérdida tremendo. ¿Cómo es el desafío de ustedes con esto? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho verificando lo que es la formación. O sea, la formación para verificar y para usted lograr un personal idóneo tiene que ver las necesidades de las personas y las necesidades del puesto en sí. Y cuando usted vaya a reclutar, esa necesidad tiene que compensar a la hora de usted ver la descripción más el currículo. Pero vámonos un poquito más lejos. La formación para las personas que buscamos en la vacante. Nosotros tenemos debilidad. A veces las personas o las instituciones, yo diría, tendrían que dirigir lo que es la formación de manera más tácita. En decir, una investigación en el mercado, qué se necesita, y entonces formar en ese orden. Porque, por ejemplo, nosotros buscamos muchas personas que puedan hablar el inglés y no aparece tan fácil. Claro. El Estado está, el gobierno está haciendo muchas incursiones para lograr eso. Cursos de inversión, sí. Sí. La Secretaría de Educación Superior. Sí, están haciendo mucho trabajo sobre eso, pero a veces vienen en el aspecto tecnológico y estamos a veces ausentes, y entonces tenemos una necesidad en la empresa y no se compensa con... Para tú tener un personal capacitado, tienes que lograr que esa formación sea compatible. ¿Cómo conciliar, por ejemplo, tener un buen empleado y que no se quiera ir? Porque muchas veces usted descubre, encuentra a una persona muy buena que se adapta perfectamente con la filosofía de la empresa, ¿verdad? Es un talento tremendo. Usted apuesta a él, ¿verdad? Le paga cursos, lo envía afuera, bueno, todo, todo. Y de repente ese individuo, pues, alcanza un nivel de cotización en el mercado que otros hacen así y entonces le dicen, te ofrezco más. ¿Qué hacer, eh? ¿Qué hacer con eso? Porque algunos amigos empresarios dicen, es que si le pago tantos cursos y lo formo, me lo va a robar el otro. Ahí entran en juego varios factores. El primero es en el reclutamiento. Cuando se hace un buen reclutamiento, tú estás garantizando que la persona que estás contratando se va a adaptar idóneamente al puesto, al departamento y a la empresa. O sea, empezamos bien. Ahora, a partir de ahí sigue lo siguiente, y es algo que no podemos evitar. Tenemos una población joven que no necesariamente por su idiosincrasia, sino por su edad, no creen mucho en lo que es perdurar en un puesto de trabajo. Ya la filosofía no es hacerme viejo en tal empresa, ¿verdad? No es el concepto japonés este de que 30 años en una empresa, ¿no? No. Realmente no, incluso hay empresas... ¿Eso es un problema, entonces? No necesariamente, porque hay empresas que por su naturaleza no necesitan empleados que tengan una antigüedad muy prolongada, por ejemplo. Incluso hay algunas empresas... Las empresas tecnológicas. Hay algunas empresas que empleados ya de cierta edad lo que hacen es cancelarlos y se buscan jóvenes. Pero es la naturaleza. Por ejemplo, las empresas tecnológicas no necesariamente le conviene a una persona que no ha manejado una tecnología desde temprano porque no es diestro en la misma. Entonces le conviene que una población joven, que ahora tú sales a la calle y todo el mundo anda con equipo, para no mencionar marca... Sí, sí, sí. ¿Todo el mundo? No, lo puedes mencionar. Ok. ¿Con Blackberry? Sí, sí. ¿Todo el mundo? Sí, sí. Yo vivía ahí todo el tiempo. Y maneja la tecnología como parte de su día a día. Sí. Que no necesariamente una persona, y no es discriminación, sino una persona, por ejemplo, que en su generación no fuera al medio normal de trabajo... Una persona análoga. Como yo. Más o menos. Entonces esa es una realidad que no podemos cambiar. Un convertidor, Román. Pero sí podemos incidir en garantizar que sea la persona idónea para el puesto. Ok. Y después que esté adentro, es el reto. Como dicen, lo importante no es ganar. Ahí hay varias alternativas que se pueden lograr. Por ejemplo, Recursos Humanos tendría un papel estelar en lo que es el campo de la motivación, en lo que es mejorar el clima. Que quisiera decir que las instituciones públicas dolen de hacer análisis de clima organizacional, ese es el termómetro para medir cómo va la institución, qué siente, qué quieren los empleados. Pero es que a veces muchísimas instituciones públicas no saben ni cuál es la misión ni la visión de esa institución. Has dado en el clavo. ¿Cómo tú convocas y motivas a un empleado público? La inducción de personal hay que darle. ¿Y cómo se identifica una persona si no conoce con lo que se tiene que identificar? Claro. Pero es un problema de reclutamiento. O sea, cuando usted se recluta y se selecciona y ya usted va a ingresar a la empresa, tiene que iniciarse con la inducción, pero la inducción no es fulano, este es fulano. Es darle un tour por la empresa, es hablarle, aunque sea en un sitio aparte, de dónde usted está, qué fines persigue, hacia dónde vamos, para que la persona se empodere. Entonces, el empleado no puede estar, usted va para informática, usted va para contabilidad. Es mucho más que ahí porque hoy en día se necesita el cross-training. Usted tiene que saber qué se mueve y cuáles son los fines generales que se persiguen para que el empleado esté a tono y se sienta a gusto y pueda ver la perspectiva, dónde pueda ir según él vaya avanzando dentro de la empresa y de manera personal. ¿Cómo se puede empoderar? O sea, una clave, digamos, Wendy, tú que has trabajado con las micro, pequeñas empresas, ¿cómo empoderar a un empleado para que haga suya los objetivos de la empresa? ¿Cómo hacerlo? Como te dije, siempre... ¿Cuál es la recomendación a un pequeño empresario? Lo que pasa es que el pequeño empresario dentro del sector de micro, pequeñas y medianas empresas no tiene una infraestructura lo suficientemente grande como para tener un especialista. Por ejemplo, en la experiencia de lo que le llaman milagro taiwanés, el Taiwan Miracle, y por ejemplo en Corea, que tuve la experiencia de conocer personalmente qué es lo que ellos hacían con esos micro, pequeños empresarios, o sea, cómo es que se desarrollaban tanto. Sí, ¿verdad? Ellos, primero el gobierno daba un apoyo inicial para que ellos pudieran ubicarse en un lugar estratégico. Cuando digo estratégico es que estuviera cerca de su centro de distribución y de su clientela. Entonces, organizaban una especie de, bueno, no sé si comuna, pero distintos microempresarios... Estamos hablando un tema que nos va a tomar y que merece un tratamiento... Especial. Especial. Vamos a dejarlo ahí mismo. Hacemos la pausa, que es bien breve, y volvemos y lo tomamos ahí, Wendy. Sí, un clúster, algo así, ¿no? Por favor. Un clúster de microempresarios. Vamos y regresamos. Incubador. Vamos al corte y regresamos. Pues seguimos hablando con Alexandra Eliso y con Wendy Taulé. Y tú te traías una experiencia interesante sobre Taiwán, ¿no? Y cómo manejaban allí esto de la pequeña, la micro, la media empresa.